Bonito tierra caliente Que re chulas sus mujeres Y de eso no hay que dudar Las mires por donde mires No te cansas de admirar Muy bonitas por delante Pero mejor por detrás Que viva tierra caliente Te traigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No les busquen por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes, aquí estoy Y hasta Houston, Texas Ahora Fernando Duque Puro panadería Tierra caliente Ayer pasé por San Lucas A la Virgen visitar Y el mero 2 de febrero Todos van a venerar Y ahí me fui pa' huetavo Para sus guachas chulear También fui pa' jubilco Pa' el mar chico A Matepec También me fui pa' de jucos A su plaza recorrer Y en Merití colombiano A una hermosa A una hermosa Me robé Tito ciudad Tamirano Cuna de tierra caliente A Juchitlán Tlapehuala Arcelia Y Toto Arriba Arriba Los Michoacanos Y también Los Mexiquenses Orgullosos Calentanos Ay, ay, ay Todos Presentes Que viva tierra caliente Te atraigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No le busquen por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes Aquí estoy I 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 Gracias por ver el video